Bueno, parecía que no llegaba, parecía que no llegábamos al jueves, pero aquí estamos y con mucho gusto, en Cero Horas, compartiendo con ustedes este arranque de jueves 26 de julio en el 2012, y claro, como siempre, queremos saludar a nuestros amigos en Canadá, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, por supuesto, y también en toda la República Mexicana. Venga, un resumen de información. Otra tragedia en Mina, siete muertos que habían quedado atrapados luego de una explosión en un pocito de carbón en el municipio de Musquis, Coahuila, lamentablemente fueron encontrados sin vida. Fue un accidente que no quisiéramos que pasaran. Ahorita, en realidad, no sé exactamente qué fue lo que pasó, mentiría si dijera qué fue lo que pasó, pero estamos a la mejor disposición de resarcir los daños. Tenemos siete mineros que fallecieron, que son los que estaban laburando abajo. Mercado bajo ruedas. Al menos 15 lesionados es el saldo de un accidente ocurrido en la colonia del Valle, cuando una persona impactó su vehículo contra un tianguis. No entiendo, estábamos atendiendo a la clientela y entró directo. ¿Qué me dices, eh? Arrastró con todas las mesas de personas. Esperan que siga lloviendo. Luego de la prolongada sequía, ganaderos de Sonora agradecen las lluvias de los últimos días, ya que las presas por fin han podido subir su nivel de almacenaje. Es muy halagador, de mucha satisfacción ahorita que la presa esté captando esos volúmenes de agua y ojalá que continúe. Recorrido internacional. Se dispara la venta de armas en Estados Unidos debido a las posibles restricciones por los lamentables acontecimientos ocurridos en la premiere de la película de Batman. El día después de la masacre vine aquí y había unas 15 personas formadas esperando para entrar. Vamos a tener que comenzar con la desgracia que una vez más se ha batido sobre el territorio de Coahuila. Y otra vez, por supuesto, en un yacimiento minero, en un pocito de estos carboneros, como se les llama, que dicen las autoridades locales de protección civil, no podría haber operado, tenía varias restricciones y sin embargo, el reporte es de siete muertos. Se cierra nuevamente la tragedia en el mineral de la Florida, en un pozo de carbón de la mina El Progreso. En este lugar, desafortunadamente, siete personas que elaboraban al interior de este pequeño pozo fallecieron. La mayoría de ellos, parientes, y ellos estaban viviendo en lo que es precisamente el mineral de Palau, en el barrio conocido como El 22. Desafortunadamente fue un accidente que no quisiéramos que pasaran. Ahorita, en realidad, no sé exactamente qué fue lo que pasó. Mentiría si dijera qué fue lo que pasó, pero estamos a la mejor disposición de resarcir los daños. Tenemos siete mineros que fallecieron, que son los que estaban laborando abajo. Y, este, son 75 metros, que apenas estaban en avance el pozo este. Tenían alrededor de unos cuatro meses, este, que empezaron a hacer la comunicación. Pero, pues, afortunadamente pasó esto. Los mineros fallecidos son Pedro Herbey Alcalá, Héctor Alcalá Ramírez, Federico Sánchez Almazán, Ormar Encino Almazán, Guillermo González Medina, César Javier Medina Camacho, y Daniel Iván Ramírez Almazán. Sobre si estaban asegurados o no estos mineros, Marco Antonio Dávila Montesinos, de Prodemy Coahuila, nos da los detalles. La Prodemy, con el contrato, con los contratos que tiene, con las dos uniones de productores, los 87 productores agremiados, uno de los veintitantos requisitos, tanto federales como locales, que deben de cumplir, es que sus trabajadores estén asegurados. Entonces, dentro de esta desgracia tan lamentable, bueno, los trabajadores, los siete, como les ha informado el patrón, están cubiertos por el Seguro Social. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver, ya de la averiguación que resulte, cuál fue el motivo de lo que acasenó. Y nuevamente, se vuelve a ver, que tanto la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, no está haciendo su trabajo, así como también, aquellas personas a las que les corresponde velar, porque las personas que trabajan en las minas, ya sean a cielo abierto, o en los pozos de carbón como estos, tengan mayor precaución, y tener vigilados a los propietarios de las mismas. Con imágenes de Raciel Valdés, RCG Noticias, Pedro Jaime Valdés. Aquí en la Ciudad de México, eso de andar utilizando a la gente como botín político, ha llevado a muchos gobernadores, delegados de esta ciudad capital, a cobrarles un buen dinerito, y a cobrarles en votos a los tianguistas, y hoy, una tragedia ocurre en un mercado de estos ambulantes en la Colonia del Valle, y hay por lo menos 15 lesionados, algunos de ellos con quemaduras bastante serias. Vea usted esto. Más de 15 lesionados es el resultado de un accidente en el cruce de las calles Martín Mendalde y San Borja, en la Colonia del Valle. René Danzo Rodríguez, de 73 años, al parecer por un desmayo, perdió el control de su vehículo y se proyectó contra un puesto de venta de barbacoa en el mercado sobre ruedas que todos los miércoles se instala en este punto. El auto arrasó con varios comensales, y a su paso derribó la olla del consomé hirviendo, lo que causó quemaduras de segundo y tercer grado a varias personas. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, acudieron a la emergencia atendiendo a las personas quemadas y atropelladas en el piso o a bordo de algunas ambulancias en lo que llegaba más ayuda. Con vendas mojadas, mitigaban un poco el dolor de los que presentaban quemaduras más graves, mientras que otras personas eran atendidas por crisis nerviosa. Ese coche que está ahí, ese gris, entró directo. No entiendo, estábamos atendiendo a la clientela, y entró directo. ¿Qué me dices, eh? Arrasó con todas las mesas de personas. ¿Estaba lleno el puesto? Lleno los dos puestos, son dos barbacoas y barcoyos. Me cayó el consomé. De los 15 lesionados, una mujer fue reportada como grave por las quemaduras recibidas y fractura en una pierna, en tanto que el conductor responsable del accidente también era atendido por los servicios de emergencia. El auto Honda de modelo reciente quedó incrustado en el puesto de barbacoa en medio de comales, ollas, platos, bancos, mesas y demás utensilios que quedaron destruidos, en espera de que una grúa de la policía capitalina lo retirara para comenzar las investigaciones y determinar mediante un peritaje las causas del accidente. Antonio Jiménez Ugalde, TBC Noticias. ¿Quién más de la Ciudad de México? Vámonos ahora por el rumbo de observatorio donde los delincuentes parece ser que están desatados. Veamos esto. Gracias a las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública, se logró la captura de un asaltante que cometía sus fechorías en la zona poniente de la capital del país. Conrado Castellanos, elemento de la policía del C2 Poniente, narra los hechos. Este sujeto andaba caminando en una actitud no normal, andaba caminando ahí por las calles de Tacubaya. Se traía el gorro puesto de la sudadera y fue siguiendo a una persona. Entonces fue cuando coordiné con los compañeros en campo la emergencia. Y fue como posteriormente el sujeto le aplicó la famosa llave china a la persona que iba caminando sobre Avenida Observatorio y lo tiró y forcejeó con él. Y fue cuando después llegaron las patrullas y lograron la captura del sujeto. Esta es la segunda ocasión que el elemento de seguridad pública coordina una detención gracias a las imágenes que captan las cámaras de seguridad. Antes que nada le doy gracias a Dios porque Dios me abre los ojos y me hace ver cosas que los delincuentes están cometiendo algún ilícito. Entonces yo le agradezco mucho a Dios que me ha dado esa posibilidad de poder detectar a los delincuentes y poder hacer ahora sí que la justicia, la justicia que debe de ser. Antes que nada se siente uno bien porque sabe uno que está haciendo bien su trabajo, la ciudadanía está segura, nuestro trabajo lo estamos haciendo de la mejor manera posible. El sujeto de 30 años de edad fue puesto ante las autoridades de la onceava agencia del Ministerio Público donde inició la averiguación previa por el delito de robo con violencia. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Dice la Secretaría de Gobernación que está decidida a sacar adelante la ley de víctimas así que para ello se reúne con legisladores y también con activistas. La ley general de víctimas está congelada. Permanecerá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación mientras el Congreso de la Unión no analice las modificaciones enviadas por el Ejecutivo Federal. Ahorita lo que tenemos que hacer es definir cómo queremos que esté nuestra ley de víctimas. Cuando lleguemos a un acuerdo, no solamente del contenido, sino del formato para procesar ese nuevo instrumento, se hará público. Pero lo fundamental es contar con el instrumento, pues, ¿no? No puede haber caldo de pollo si no hay pollo. Alejandro Puarés sostuvo que publicar la ley en los términos en la que fue aprobada por el Congreso vulnera la atención a las víctimas. Que nos garantice que el día de mañana no vamos a tener a una víctima indignada y frustrada porque ya hizo el trámite en algún municipio de alguna entidad. Dice, ¿sabes qué? Mi jefe me está diciendo que no porque el municipio no tiene, no está obligado por esa ley general de víctimas. En conferencia de prensa, el secretario de Gobernación informó que en la actualidad ya se cuenta con 113 mil elementos policíacos estatales y municipales, del total de 430 mil, que han aprobado los exámenes de control de confianza. Sin embargo, urgió a las entidades federativas a acelerar sus procesos de depuración. Lo que no podemos permitir es que un servidor público con una placa o una pistola o una patrulla con autoridad policíaca, que ya identificamos que o tiene posiblemente algún vínculo con la delincuencia de acuerdo a su examen de polígrafo, o tiene un modo de vivir que no es consistente con su historia laboral. Alejandro Puarés informó que el día 2 de agosto se llevará a cabo el Consejo Nacional de Seguridad. TBCN, Jessica Murillo Barragán. Estamos a 26 días ya de las pasadas elecciones federales y parece que en el Congreso la discusión todavía tiene para largo. Los presuntos excesos y desvíos en los recursos que utilizó en su campaña Andrés Manuel López Obrador enfrenta a legisladores en la comisión permanente. Unos a otros se cuestionan su honorabilidad. Eso sí es lo suspicaz, es el típico caso del ladrón que grita detengan al ladrón. Es el clásico grito de al ladrón, ¿no? O sea, está Peña Nieto con Josep Marí Córdoba Montoya, con Carlos Salinas, con Romero de Chams, con la maestra Alvester Gordillo, puras finísimas personas en torno a Peña Nieto, puros zampones que se juntan ahí. Tras la acusación del PRI de que Obrador creó una red de financiamiento con funcionarios del gobierno capitalino, con las asociaciones civiles Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, el asunto fue destacado por el tricolor. Un tema tan delicado como es ahora el tema de Honestidad Valiente, que son los amigos de Andrés. Y en esta ocasión el PAN sí se unió al PRI para exigir que Obrador aclare este asunto. El PRD tiene que estar dispuesto a abrir las cuentas de esa agrupación y tiene que transparentar. Si él mismo está pidiendo transparencia y claridad en las cuentas del PRI, tiene que ofrecer y ser capaz de ofrecer lo mismo. Me parece que todas deben de ser investigadas, todas deben de ser aclaradas. Es por el bien de nuestra democracia. No veo por qué tuviera que haber alguna diferencia. Aunque los fanistas también consideraron que la denuncia del PRI podría formar parte de una estrategia para tratar de lavar su imagen. Para TBCN, Mari Carmen Wister. ¿Qué le parece si nos vamos ahora a una buena noticia? Estábamos preocupados y más los productores allá en el norte y noroeste de la República Mexicana por la falta de lluvias. Parece ser que en algunos estados se llegó incluso a romper récord, a romper una marca de la sequía más prolongada en décadas. Es el caso, por ejemplo, de Chihuahua. Sin embargo, por fortuna, ya empezaron a llegar las lluvias. Es el caso del estado de Sonora. Ganaderos de Navajoa ya agradecen que haya comenzado a llegar el agua. Aunque eso sí, advierten que apenas están empezando a llenarse las presas y esperan que sigan las precipitaciones. Asegura el dirigente de los ganaderos de Navajoa que hay optimismo en el entorno ante los niveles de lluvias que se han presentado en la parte alta de la sierra de Sonora y con las captaciones que la presa del Mocuzarit ha tenido en estos últimos días. Es muy halagador, de mucha satisfacción ahorita que la presa esté captando esos volúmenes de agua y ojalá que continúe captando porque ahorita estamos hablando de apenas el 20% de la capacidad de la presa. Aunque estamos mucho mejor las entradas de agua que el año pasado en cuestión de la captación de la presa. Y aunque esto pase en la Sierra Alta de Sonora, ellos esperan que las lluvias en el valle se incrementen y este mes aporte más líquido ya que aseguran que hay algunos poblados del sur que son mínimas las cantidades de líquido que han llovido en esta región. En términos generales podríamos hablar de un inicio de temporada de lluvias a la fecha que ahorita estamos de regular, porque hay partes donde sí ha llovido bastante bien, otras partes que menos. Pero en fin, yo pienso que se va a generalizar, es lo que se necesita que generalice las lluvias, sobre todo aquelas partes de los ejidos del sur, que ahí ha sido muy poco lo que ha llovido y esperemos que a todos nos llegue. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Alejandro Romo. Vámonos ahora con la información internacional. Fíjese que al otro lado del mundo, en territorio de Irak, Al Qaeda dicen que no ha muerto, Al Qaeda sigue golpeando y en las últimas fechas, de hecho en las últimas horas se atribuye 116 muertos en Irak. Por otro lado, el controvertido juez Baltasar Garzón, español él, había sido suspendido, usted lo sabe, aquí se lo dimos a conocer, sin embargo, le han levantado esa suspensión y ahora dice que va a defender a Julian Assange. Este hombre que está al frente de Wikileaks y que está detenido, de hecho está bajo encierro domiciliario en la embajada de Ecuador, allá en territorio inglés. Quieren deportarlo, quieren llevarlo hacia territorio de Noruega, donde se le va a juzgar, pero dice Garzón que él lo habrá de defender. Y por último, le adelanto que este muchacho, este desquiciado de 24 años que mató a 12 en Aurora, en Colorado, Estados Unidos, señalan, ahora empieza a surgir más información en torno a su persona, que ya le había advertido a su psiquiatra que tenía ganas de matar a varios. Un diario estadounidense vio a conocer que el hombre acusado de la masacre en un cine en Colorado había enviado por correo un cuaderno lleno de detalles sobre cómo iba a matar a personas, a un psiquiatra de una universidad local antes del ataque. El paquete se descubrió apenas el lunes. Este miércoles fue enterrada la primera víctima mortal de James Holmes. Se trataba de Gordon Cowder, un padre de familia de 51 años. Después de los hechos, la venta de armas en Estados Unidos se incrementaron, pues los compradores temen que los políticos opuestos a la aportación de armamento aprovechen la situación para buscar restricciones. El día después de la masacre vine aquí y había unas 15 personas formadas esperando para entrar. El incidente me abrió los ojos a la realidad de lo que está pasando allá afuera. Seis empleados del fabricante de helicópteros Eurocopter murieron al estrellarse uno de sus aparatos cerca del río Verdón. Según una fuente cercana a la investigación, los socorristas encontraron los seis cuerpos de las víctimas, todos hombres, en el lugar del accidente. Un portavoz del Eurocopter afirmó que el aparato efectuaba un vuelo de control antes de ser entregado a un cliente albanés. Se desconocen las causas del accidente. El ex magistrado de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, liderará la defensa del fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, según informó el diario El País. Según el periódico, la decisión se tomó después de que Garzón se reuniera en la Embajada de Ecuador, en Londres, con el fundador de Wikileaks. El Estado Islámico de Irak, una rama de Al-Qaeda, se adjudicó la ola de atentados que el lunes pasado dejaron al menos 116 muertos y más de 300 heridos en varias ciudades del país, en la jornada más mortífera en dos años y medio. TBCN, Ana Luisa Ruiz. De regreso acá a nuestro país, el Centro Cultural España nos ofrece una buena noticia ahora que estamos en plena época de vacaciones. Van a dar cursos, van a dar talleres de teatro contemporáneo y esto incluso va a traer alguna oportunidad para aquellos que quieran experimentar en esta rama, en esta disciplina, puedan tener sus propias escenificaciones. El Distrito Federal y Pachuca disfrutarán del teatro contemporáneo. En su edición número 15 Transversales, un encuentro internacional de escena, presentará todas sus disciplinas a través de los artistas invitados de Argentina, Suiza, España, Quebec y República Checa. Es un festival que debe aplaudirse en todo lo que acabo de decir y que resumo rápidamente. Una capacidad de riesgo en su programación, una capacidad de integración interinstitucional difícilmente vista en otros festivales, un respeto profundo desde lo institucional hacia la curaduría, que creo que es algo fundamental para este tipo de festivales, un trabajo de creación colectiva desde la programación y una muy abierta postura a la crítica y a la reflexión teórica. Este ciclo de teatro contará además con talleres, seminarios teóricos y puestas en escena. Todas estas expresiones enfocadas al cuerpo, el movimiento, la danza y la imagen. El festival es un encuentro donde podemos traer propuestas, digamos, menos estéticas, tal vez más propositivas en su visión. Transversales se llevará a cabo del 30 de julio al 20 de agosto en Pachuca y el DF. Las fechas pueden consultarse en www.bellesartes.gov.mx. Para TBCN, Gabriel Bavera. Efectivamente, es jueves de investigación especial y en esta ocasión corre a cargo de nuestro compañero Lenin Gudiño, quien nos visita aquí en el estudio de Cero Horas. Lenin, buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Me da gusto que traigas ahora un tema que tiene mucho que ver con las vacaciones. Estamos en plena época en que los muchachos, yo veo que sobre todo son adolescentes, tú ya me dirás, pues tienen la oportunidad de practicar algo que, por lo que veo, no necesita de gran equipo, sino de unos tenis y de mucha agilidad. Así es, Enrique. Fíjate que el parkour o el arte de desplazamiento solamente necesita tenis, ropa deportiva y tener una buena condición física. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver este trabajo de investigación que hizo el equipo de TBC? Venga, gracias. Correr, saltar, trepar muros, hacer piruetas, es una nueva expresión urbana adoptada por jóvenes en las calles, parques o cualquier lugar público. A esta actividad se le llama parkour o el arte de desplazamiento. Me llama la atención es como el poder moverte como tú quieras, o sea, el no tener límites, el que tu cuerpo se pueda adaptar a un obstáculo o a un entorno sin solamente caminar o correr, sino hacer mucho más que eso, es lo que me gusta. El parkour nace en Francia, en la provincia de Lices, a principios de los años 90. David Billy tenía una filosofía, sobrepasar cualquier obstáculo, mental o físico, el cuerpo es el instrumento a prueba. La gente que hace parkour usualmente lo que realiza es como movimientos, digamos, adaptándose al entorno, lo que es saltar, correr, escalar, cosas de ese estilo. En el parkour existen distintos movimientos que se dividen en tres partes, técnicas bases, saltos profundos y movimientos específicos. Vas a hacer un movimiento y que tú sabes que lo puedes hacer, pero por dichas cosas te da esa sensación de, no sé, no me aviento, X cosa, y cuando lo lanzas es porque sí podías, o sea, tú debes de estar seguro siempre de lo que debes de hacer. El parkour no es un arte marcial, ni tiene fines delictivos ni combativos para algunos, incluso es un arte porque quien lo practica impone su ruta al entorno por donde anda, sin importar los obstáculos. Esta práctica urbana traza una línea perpendicular al treceur, quien busca recorrer el terreno de manera rápida y fluida utilizando las siguientes técnicas y movimientos. Este es el salto del gato. El salto del ladrón, el rompe muñecas, el de precisión y el grimpeo. De alguna manera te enfrenta con tus miedos, ¿no? Y de alguna manera te enfrenta con la realidad y te enfrenta como a todo, 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 todas esas cosas que de pronto te hacen echarte para atrás. Para practicar el parkour no se necesita un equipo especial o instrumentos para trepar y saltar los muros. Se necesita tenis, ropa deportiva y tener una buena condición física. Cualquier persona puede practicarlo, ¿no? Cualquier persona que tenga las ganas y la decisión de entrenar puede hacerlo. Los hombres que realizan el parkour se hacen llamar treceur y las mujeres, treceuse, que significa trazador o el que hace el camino. Yo como niña no me ha costado mucho trabajo, al contrario, integrarme al grupo fue muy sencillo, ¿no? Desde que entré fue, ellos me empezaron a jalar mucho, ¿no? De pronto me invitaban a sus entrenamientos. Para dar a conocer el parkour, grupos que lo practican, realizan exhibiciones en parques o en lugares donde se pueda realizar esta expresión. Aquí en la Ciudad de México se practica en Ciudad Universitaria y el máximo evento de desplazamiento es el RT. Como en todas las ciudades consideradas cosmopolitas, en México, cada día son más los que practican el arte de desplazamiento, sin importar edad, sexo o condición social. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Pues ahí tienen ustedes, amigos nuestros, el parkour, que además quiero comentarles algo. Lenin nos va a ampliar con respecto a que esta disciplina ha dejado a los muchachos del alcoholismo, de la drogadicción. Así es, Enrique. Fíjate, una de las cosas que nos comentaron los mismos entrevistados fue que este ejercicio, esta expresión urbana, les ha ayudado tanto para liberarse como también explorar su propio cuerpo. Pero una de las cosas principales ha sido la dejar la tentación de las drogas, el alcoholismo y principalmente el pandillerismo. Ha sido una motivación, tanto en sus estudios como también como persona. Es algo muy interesante lo que ha hecho el parkour también para los jóvenes y no también, también para los jóvenes y también para los adultos, que hay jóvenes de desde 10 años, de los niños de 10 años hasta adultos de 50 años, como nos comentaba Daer Sánchez. Lenin, sé que hay algunas páginas de internet a las cuales se pueden acercar los muchachos para entender un poco más de esto. Así es, así es, Enrique. Fíjate que hay tres páginas de internet. Una de ellas es www.urbanrunners.net Urbanrunners. Urbanrunners.net, así es. La otra es www.parkour.com.mx Y también hay otra en donde pueden ver la información necesaria de lo que es el parkour, la historia y todos los tipos de movimientos que es www.monosurbanos.com Monosurbanos.com, estabas hablando de historia. Sabemos que no tiene más de 10 años, pero está cobrando auge en México. Bueno, efectivamente, en Ciencia Cierta no hay un número determinado de cuántos jóvenes ahorita practican parkour. Sin embargo, hay una escuela, en este caso Urbanrunners, ellos practican en Ciudad Universitaria, en frente de la Facultad de Medicina. Daer Sánchez es el maestro, uno de los maestros en donde ellos les enseñan principalmente las cosas básicas. Después, posteriormente, viene el sistema avanzado y obviamente viene lo que es el equipo de Urbanrunners que van a hacer sus exposiciones en lo que es el RT, que es la expresión más grande en donde pueden practicar el parkour, donde se expresa el parkour a nivel nacional. Muy bien, pues Lenita, agradezco mucho. Amigos, han visto ustedes y han escuchado sobre todo las páginas, las páginas a las cuales se pueden meter para que, si viven fuera de la Ciudad de México, también puedan acercarse a esta actividad que, hay que insistirlo, no requiere de gran equipo y sí, aleja mucho de lo que son las tentaciones nocivas para los jóvenes, sobre todo ahora que estamos en plena época de vacaciones. Lenin, muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días, Enrique. Amigos nuestros, disfruten su jueves y yo los espero mañana, por supuesto, aquí en Cero Horas.